Hola a todos, bienvenidos a Desde el Cole. Les quiero contar que nuestros estudiantes de acá de la ciudad de Itagüí ingresaron a su nuevo año escolar. Me encuentro en la institución educativa María Jesús Mejía, donde nuestros estudiantes nos van a contar cómo fue su regreso a clases. En estos momentos me encuentro con Emanuel Benítez, estudiante de la institución educativa María Jesús Mejía, quien nos va a contar cómo se siente de su regreso a clases. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, yo en este regreso a clases me siento muy bien y muy motivado, porque mis compañeros me han tratado muy bien y los docentes también me han tratado muy bien, como el coordinador y el rector también, quien nos acompaña este año nuevo. Emanuel, ¿y cuáles son tus expectativas para este año? Conocer nuevos profesores, nuevos compañeros, nuevos aprendizajes y esperar que en este año nos vaya mucho mejor que en el anterior. Bueno Emanuel, felicitaciones y que tengas un año lleno de motivación, de responsabilidad y sobre todo de compañerismo. Quiero contarles que acá en Itagüí hay más de 3.500 cupos disponibles para los niños, niñas y adolescentes para ingresar a las diferentes instituciones oficiales de nuestra ciudad. Y quiero aprovechar esta oportunidad para que sean los mismos estudiantes que nos digan por qué es bueno estudiar acá en Itagüí. Y continuamos saludando a los estudiantes de bachillerato. En estos momentos ya estamos con María Ángel Pérez, una estudiante del grado octavo, que les va a contar qué es lo mejor de estudiar en esta institución. Hola María Ángel. Lo mejor de estudiar en esta institución es que hay muy buenos profesores, la educación es muy buena, me desenvuelvo muy bien en la institución, los compañeros son muy amigables y pues en lo personal me parece muy buena la institución. María Ángel, y aprovechemos esta oportunidad para invitar a los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad de Itagüí para que estudien en tu institución o en las diferentes instituciones que nuestra ciudad tiene para ofrecer. Los invito a todos, a los niños, niñas y adolescentes, a que se matriculen en las sedes de Itagüí, ya que son instituciones muy buenas y me gusta mucho cómo se desarrolla todo en género. Yo me despido de acá de la María Jesús Mejía, sin antes contarles los beneficios de estudiar acá en la ciudad de Itagüí. Gratuidad en la educación, alimentación escolar a estudiantes priorizados de acuerdo a la vulnerabilidad, acompañamiento socioemocional, modelos flexibles, apoyo pedagógico a los estudiantes en condición de discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales, unidad de atención integral, guay. Jornada única en algunas instituciones educativas, oportunidad de acceso a la oferta educativa en salud, educación, deporte y cultura, entre muchos otros que ofrece la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Itagüí. Así que anímate a estudiar en la ciudad de Itagüí. Nos vemos en el próximo Desde el Cole. Adiós.